Veníamos de sacar un dinero y me dice, mamá, me dice, si pasas a la una de una fruta, pues vamos a pagarla ya, le digo, y nos fuimos ya. Porque gracias a Dios ya hay para pagar. Exactamente, sí, gracias a Dios. Después de estar en la calle ahora, ¿cómo está? Feliz, porque tenemos un techo, tenemos comida, tenemos dinero ya, y ya la vida nos ha cambiado bastante. Vea el rostro, el rostro de esta mujer, la niña que allá está, mire, después de estar en la calle, después de estar en la calle, mire, jugando, viendo la tele, haciendo desorden porque son niños, es normal, es normal. Cien, doscientos, trescientos. Historias de migrantes. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Les prometimos que hoy les tendríamos noticias de Xiomara y su niña, a quien nos conocimos en una muy difícil situación, situación de calle. Luego que presentamos el video, como siempre, la solidaridad de las personas que ven nuestros videos se ha hecho presente. Y por esa razón, hoy nos hemos movilizado a este sector que se llama El Bellón. Pertenece siempre a la Comunidad de Madrid y viajamos hasta esta casa porque aquí una familia ecuatoriana ha decidido extenderle una mano a Xiomara y su niña. Y la muy buena noticia es que ya no están en situación de calle, así que acompáñenme a conocer cómo se encuentran en este momento por todo el apoyo que están recibiendo, no únicamente de las personas que viven acá, sino de todos ustedes que han dicho presente en esta historia. Acompáñenme. Esto es lo bonito de la vida, cambiar caras de tristeza y convertirlas en caras felices. Y acá está ya Xiomara. Xiomara, qué gusto verla de nuevo con su niña en una mejor situación de como les vimos. Sin duda están mejor. Exactamente. ¿La veo contenta? Sí, pues porque como nos vio el otro día cómo estábamos y a comparación de ahora pues estamos mejor. Bueno, así que conozcamos todos los detalles. ¿Nos permite pasar? Sí, claro. Vamos, venga. Bien, Xiomara, miles de personas han estado pendientes de su caso, no es para menos. La vimos en un parque en situación de calle contarnos un testimonio que a cualquiera le tocaba el corazón. Pero como ha dicho hace unos segundos, hoy la situación ha cambiado y la vemos diferente no solo a usted, sino que a la niña. A mí realmente que me ha alegrado tanto verla vestida diferente, verla que anda más tranquila y sobre todo que estén en un lugar digno. Xiomara, la situación ha cambiado sinceramente y se puede ver en su rostro y en el de la niña. Exactamente, ha cambiado muchísimo porque la verdad yo no me esperaba esto. Yo pensé, bueno, no sé, van a llamar, no van a llamar y pensando lo mismo, pero de pronto me llamaron cuando ya estaba en otro lado donde unos salvadoreños. Y me llaman y me dicen, Xiomara, vente con nosotros, te vamos a dar donde vivir, te vamos a apoyar. Y no lo pensé dos veces porque dije yo, pues me voy para allá, es algo fijo y pues me vine para acá. Es decir que una vez que publicamos el video, porque nosotros grabamos el video, luego lo subimos a redes sociales, ¿qué pasó? Pero, ¿qué ocurrió una vez que ya comenzó a salir su número de teléfono, que la gente empezó a conocer su historia? Si nos cuenta un poquito. No paró de sonar el teléfono, que hasta usted me dijo que no le contestaba. No me quería contestar a mí, que yo quería saber cómo estaba y todo. Entonces, a partir de ese momento comenzó aquí a gran cantidad de llamadas. Sí, y ya no paró el teléfono. De hecho, hasta hoy, como a las dos de la mañana, todavía sonaba. Y yo creo que hasta dormida contestaba. La gente volcándose a apoyar de una u otra. Exactamente, que me han llamado que vaya a diferentes pueblos, que me van a dar trabajo, que me van a dar apoyo económico. Y muchísima gente así. Y económicamente también me han apoyado. Han llegado pastores a la casa, al restaurante, me han ido a dejar pañales, comida para la niña. Y pues, es una bendición para mí. Entonces, decía usted que ese primer día, entonces una familia de personas paisanos, suyas salvadoreños, le apoyaron por un par de noches, ya luego le contactaron. Coméntenos qué pasó entonces, primer día, si fue para donde unos salvadoreños. Para donde unos salvadoreños. Y me dijeron cinco días. Ah, ok, dije yo. Cinco días, busco algo. De pronto me llaman y me dicen, cuando iba de camino, Xiomara, vamos, que hemos visto el video, te vamos a ofrecer más. Tenemos restaurante. Y ya me ofrecieron más. Entonces, dije yo, pues me voy para allá porque es algo fijo. Son más días y me dan más tiempo para buscar un trabajo, para establecerme. Y fue así como llegó aquí, a este lugar que se llama Bellón. Está Aforita de Madrid, pero está con una familia latina que son de Ecuador. Y aquí, pues, la niña y ustedes están mejor. Estamos mejor aquí, sí, eso sí. Y pues, feliz con lo que Dios nos ha puesto en el camino. ¿Y no? Tanta aceptación de la gente, tanto apoyo. La verdad, no. Yo no esperaba tanto. Pero bueno, las cosas de Dios así son. Y no podemos pedirle más que salud. La vimos en un parque, llorando, diciendo algo que yo estoy seguro a todos conmovió. Usted decía, mi niña me pide pasar por una frutería, comprarle algo y no puedo. Hoy, tanto ha sido el apoyo que usted le puede comprar muchas frutas, todo lo que la niña quiere. Exactamente, porque ya, de hecho, pasamos por una. Se pasó jalando una y le digo, pues, vamos a pagarla ya. Veníamos de sacar un dinero y me dice, mamá, me dice, y pasa jalando una fruta. Pues, vamos a pagarla ya, le digo. Y nos fuimos ya. Porque gracias a Dios ya hay para pagar. Exactamente, sí. Gracias a Dios, pues, me han apoyado bastante económicamente. Y se les agradece muchísimo por el apoyo que nos han dado. Y ahora, ¿qué piensa? Porque usted entendemos la situación que estaba. Lo primero que quería era volver, irse, aunque su familia no tiene una buena situación económica. Pero usted se quería ir por como estaba. Pero hoy, ya ver el apoyo de diferentes personas, ¿qué nos puede decir? ¿Qué perspectivas tiene o cómo está la situación? Bueno, ya que me han apoyado con una vivienda, económicamente, con comida y con todo, pues, he decidido quedarme. Ya prácticamente tengo guardería. ¿También guardería? Sí, ya me hablaron. Entonces, tengo ya que llevarle el lunes. Y, pues, voy a ir. Y me han ofrecido trabajo, entonces, me quedo. Las personas de acá, de Ecuador, que yo quiero agradecer públicamente, porque son personas que desde que se dieron cuenta del caso de ella y la niña, me empezaron a llamar y a decirme, Quique, nosotros queremos ir a apoyarle incluso. La fueron a traer ese día a Madrid. La movilizaron acá. Le han estado apoyando porque ellos tienen un restaurante acá también cerca. Y hoy también, gracias, porque hasta el equipo de historias de inmigrantes fueron a traer a Madrid y agradecemos porque aquí se ve el apoyo de la gente. Se ve cómo sí existe gente buena en momentos difíciles como el que usted está. Exactamente, sí. Nos han apoyado muchísimo y, como usted mismo dice, me han ido a traer hasta donde yo estaba, que estaba lejísimo, y hasta allá se fueron ya tarde. Y yo creo que no lo han pensado dos veces para irme a traer. ¿Qué le han dado? Coméntenos de todas esas bendiciones, para que la gente sepa y vea que gracias a historias de inmigrantes, que gracias a Dios y a las miles de personas que están detrás de cada video, el apoyo sí llega. ¿Cómo ha sido tanta la bendición? Se han comunicado, bueno, de Suiza, me están ofreciendo viajes para allá. Entonces me han estado haciendo remesas desde Suiza, de Estados Unidos, de Málaga, de todos lados. Gente hondureña, gente de ecuatoriana muchísima, de Bolivia, me han estado ofreciendo viviendas. Me dicen, ven a ver, ven a quedarte y come con nosotros. Y gente salvadoreña también me está ofreciendo muchísima ayuda. Y acá, donde está ahora mismo, que es donde esta familia de ecuatorianos, ellos le han dicho que le van a ayudar a establecerse, porque ellos tienen un restaurante, pero le han dicho que le van a ayudar incluso a buscar un lugar donde usted pueda estar tranquila, donde pueda trabajar, donde pueda la niña seguir para adelante, y no tener que volver como lo había pensado. Exactamente, de hecho, la señora, Flor, me está ofreciendo hasta irme a traer a la niña a la guardería, porque me dice, agarra el trabajo, y nosotros vamos a traerla, solo nos firman una autorización. O sea, está antes la bendición, imagínense, que hasta eso le están ofreciendo. Sí, entonces están buscándome trabajo, que yo se los agradezco muchísimo, porque no es de todas las personas que lo van a hacer, y se les agradece muchísimo. ¿Qué siente hoy, ahí en el corazón, después de que la vimos en situación de calle, porque era así como usted estaba, después de que la sacaron de un albergue, y que estaba con su pequeña en esa situación, estar así ya, diferente del corazón, ¿qué siente? ¿Cómo está que no quiere decir a todas las personas que están a la expectativa? Pues, me siento feliz por todo lo que han hecho por nosotras, más por mi hija, porque la preocupación mía era mi hija. Entonces, y ahora que yo la veo a ella diferente, y estamos diferentes, pues me siento feliz y agradecerles también. ¿Le han traído mejor vestida, le han traído ropa, le han ayudado con...? Exactamente, me le trajeron hasta zapatos, el otro día perdimos uno, pero ya está en el repuesto, y así. Hoy ya no carece de una fruta, puede comer todas las que quiera. Exactamente. ¿Ya está comiendo usted? Porque decía que la preocupación también le está afectando un poco, ya está comenzando a comer y todo. Sí, ya me está dando un poco más de hambre, porque a mí hasta el hambre se me había ido ya. Pero ya vamos poco a poco, vamos a recuperarnos otra vez. ¿Y su familia, que seguramente le dieron? ¿Alguien les informó? ¿Su familia se dieron cuenta? Sí, por medio del programa de ustedes, nunca pensé que se iban a dar cuenta, y me llama mi hermana a las tres, que decía, Mara, voy a hacer un préstamo y te venís. Iba a endeudarse para apoyarle a pesar de la situación, como en la familia. Exacto, y yo le digo, no, tranquila, yo estoy bien. ¿Ya el apoyo había llegado? Sí, y ya a las dos de la mañana me estaba llamando, y yo le digo, no, tranquila, yo ya estoy bien, ya estoy mejor. Y necia, porque yo no le contestaba la llamada, y ya le empecé a escribir, y así. Pero gracias a Dios, ya todo nos cambió. ¿Todo ha cambiado por ahora? Sí. ¿Estás durmiendo bien, comiendo bien y todo? Sí, durmiendo, pues poco, por las llamadas que entran, no paran, y así. Pero ya mejor de cómo estábamos antes. ¿Cómo está? Para que la gente sepa, ¿cómo está actualmente? Después de estar en la calle ahora, ¿cómo está? Feliz, porque tenemos un techo, tenemos comida, tenemos dinero ya, y ya la vida nos ha cambiado bastante. Decía, usted no me imaginaba todo esto, que saliera en un video y el impacto iba a ser tan... Sí, pero ya gracias a Dios nos ha cambiado bastante. Y la llamada, el apoyo que me están dando es muchísimo. ¿No se va a rendir? No, hoy me quedo. ¿Va a seguir luchando? Voy a seguir. Sobre todo que tiene esas ganas, ese deseo, esa mentalidad de querer avanzar, de querer trabajar, de seguir luchando, ¿cómo lo hacemos todos? Exacto. Sí, porque llegó un momento que yo dije, me voy, no tengo trabajo, pues me voy. Yo ya les había comentado, estaba buscando el retorno voluntario. Y no se me hacía posible, y me dijeron una lista de espera de más de 150 personas. Y yo dije, 150 personas, se tarda más de un año. Me dijeron, ya yo estaba, que no había nada que hacer. Yo dije, bueno, voy a ver qué hago, voy a prestar dinero. ¿Y las autoridades de El Salvador se comunicaron o no fue más la gente? Más la gente, porque autoridades de allá no. ¿Solo la gente? Solo la gente. Bueno, yo hoy aquí no vengo con las manos vacías, no vengo con las manos vacías, porque nosotros somos muy transparentes en la historia de migrantes. Vengo, vea usted, con más bendición para usted, porque ella no tenía un número de visum. Nosotros tocamos las puertas de personas que son muy serias, personas que son responsables. Y quiero agradecer públicamente a Paola, una amiga que decidió apoyarnos con su cuenta de visum. Y gracias a esa cuenta de visum, hasta hoy, en hora de las 2 de la tarde, había un total que yo quiero que usted lo cuente. Que yo quiero que usted lo cuente. Va de 50 en 50, porque esa es bendición que Dios le está mandando a través de historias de migrantes y a través de toda la labor. Bueno, entonces yo quiero que usted la cuente, porque somos muy transparentes en cada una de las historias y nos gusta ser muy leales. Que la gente vea que lo que ustedes aportan en estas historias se le entrega a la persona. Y el visum que pusimos, a ver si usted lo va contando y le va mostrando a la gente, por favor. Ok, está bien. 50, ah, de 100, de 100. 100, 200, 300, 400. 500, 600, 650. Vea usted, qué bendición. 650 euros, gracias al número que pusimos en historias de migrantes hasta el día de hoy. ¿Cómo se siente? Oiga, que le regalen 650 euros más, lo que ya nos va a contar que le han dado. Feliz, bueno, lo que me han dado son 500 que yo he logrado recoger, porque hoy iba a recoger otros, pero no había cambio. Hasta ahora 500 más 650 es a 1,150 más lo que se viene, lo que esté esperando que no ha podido cambiar. Exactamente. ¿Se imaginó usted que le iba a llegar todo esto? Pues la verdad no. Porque en las condiciones que estábamos yo no pensaba que me iba a llegar tanto, porque para mí esto es mucho, porque no teníamos nada. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Bueno, primero que nada, estabilizarme económicamente y ver qué le compramos a la niña, aunque las bendiciones siguen llegando. Tal vez hay cosas que no las vamos a comprar, no porque no las necesitemos, sino que están llegando. Entonces ya vamos a ver en qué, tal vez en apoyarlos a ellos también en lo que han gastado en nosotros, en lo que han hecho por nosotros y así. Qué bien verla diferente, verla feliz, verla sonriendo, verla con dinero después de que no tenía nada. Ese día, ese día que nosotros le dejamos ahí, obviamente yo le dejé algo de dinero, porque yo siempre digo, yo aunque no lo cuento, aunque no lo digamos, nuestro equipo de historias de inmigrantes y aquí frente a ella lo digo, algo dejamos. Y yo le decía a ella, ya verá que una vez que salga el video no va a ser necesario esto. Entonces, después de que no tenía nada, porque no tenía, cuando la vimos no tenía ni un euro ni nada. Ni uno, exactamente. ¿A quién quiere agradecer? Gente que nos está viendo ahora mismo, porque este momento de dar gracias por todo, yo también quiero dar gracias. Yo me siento más feliz que Xiomara, yo no sé por qué, pero yo me siento más feliz que Xiomara. ¿Qué le quiere decir a la gente que nos está viendo? Pues agradecerles, que muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo. Y que gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Y a la gente que nos están viendo, también dígale que estas historias son reales, que son cosas que pasan, que le pueden ocurrir a cualquiera. ¿Qué consejo quiere darle usted a aquellas personas que están allá, al otro lado del mundo, que quizás quieren, como usted, venir a este país? Que no es malo, porque todos tenemos derecho a aspirar, pero ¿qué consejo quiere brindar después de todo lo que ha vivido, sobre todo con su hija? Uno es que piensen bien las cosas. Tal vez una persona sola hace y se puede ir a dormir hasta abajo de un puente. Pero que no lo hagan con niños, porque es lo que más duele, es difícil. Y que no lo hagan con niños. Y hacerle un llamado a las autoridades también, que mejoren un poco el país, los países, ya sea de donde sea. Para que la gente no tenga la necesidad de estar viajando, de estar arriesgando, de estar arriesgando niños. Y eso. También hacerles un llamado, yo sé que lo van a estar viendo, pero no me voy a quedar callada, no me voy a quedar con esto. A los centros de acogida, porque muchas veces uno no está porque quiere, sino por la necesidad que uno tiene. No es por uno, no es por los niños. Y que si pueden tenderles una mano, que lo hagan. Y que no hagan lo que muchas veces hacen, decirles, hasta aquí vas a llegar. ¿Cómo lo hicieron con usted que la tiraron? ¿Cómo lo han hecho conmigo? Y no brindarles un apoyo cuando uno no tiene nada. Pues que se ponga un poquito, tal vez, la mano en la conciencia, que lo hagan no por las mujeres, por los niños. Nadie quiere estar en la calle. Nadie, pero uno solo cae parado donde quiera. Y se duerme donde quiera, pero los niños, los niños sufren. Imagínense si no hubiésemos llegado nosotros. Tal vez estuviéramos durmiendo abajo de un puente y ya me hubieran quitado a mi hija. Porque era lo primero que me decía la trabajadora social, me decía la psicóloga infantil. Xiomara, si no puedes cuidar a tu hija, te la vamos a quitar. Nos firmas un papel y te la vamos a quitar. Ya eso no. Ya no. Eso es lo que leía la de vos. Eso sí, porque yo decía, si me la quitan, ¿qué hago? Yo no puedo vivir sin ella, me hace falta. No sé si el jefe de la casa quiere darnos unas palabritas, porque miren, hay que ser agradecido. Yo siempre digo, historias de inmigrantes no solo es gracias a Kike Vázquez, no solo es gracias a Jorge Banegas, a Oscar, a mi esposa, a todo el equipo que formamos parte de este proyecto, sino gracias a la gente que son buenas. Mire, por ejemplo, acá. Mire esta imagen, qué bonita. Ella no tenía a quién. Bien, y hoy aquí hay una familia que las han acogido de la mejor manera. Aquí está el esposo de Flor, que Flor fue quien contactó a ella, contactaron a la niña. Les conmovió, me imagino. Muy buenas tardes. Nosotros, ante todo, pues, dale las gracias, dale las gracias a usted, porque gente así es la que hace falta en el mundo, de verdad. Gente que ponga un granito de arena, como ustedes que lo están poniendo mucho. Y nosotros, gustosos, gustosos de ayudar, porque este mundo, este mundo es de todos, de verdad. Y no tenemos nosotros que sentirnos más ni menos, somos humanos. Y si en algo podemos ayudar, nosotros aquí estamos. Cuando vimos, nos conmovió la historia y la verdad que ver a un bebé en la calle, tenemos nuestra bebé también, que tiene la misma edad que la bebé. Y la verdad que para nosotros fue algo conmovedor y uno que tiene un poquito de corazón no puede eso soportar. Y estamos felices, felices porque es un ángel madre en la casa, un ángel madre en la familia. Mire, para mí, o sea, ha sido como ser, a ver, mi nuera es la que le sigue a ustedes, ¿vale? Y ella, nosotros fuimos, creo que bajamos acá al bar otra vez y llegué y ella me comentó el caso. Dice, mire, Flor, dices que esta chica así. Yo le digo, coge y llámalo, digo, para ver qué dice, digo. Y si quiere venir, dice, digo, vale, pues dile que venga, si aquí se acomoden la casa, digo, porque es duro quedar en la calle, ¿vale? Estamos en un país muy grande y esto que este país es muy bueno, diremos, porque siempre hay gente que nos ayuda y nos echa una mano y todo. Digo, llámale, digo, y vemos, como contestó la chica, le dije que si se quería venir, y ella dijo, bueno, digo, vale, pues entonces nos acercamos a, digo, converso con mi marido y digo, vamos, oye, vamos a traerla. Dice, bueno, dice, vamos a traerla. Fue así, que nos nació del corazón hacerlo y donde que podemos y estamos, nosotros estamos para ayudar a cualquier persona. De mi parte, esta casa es vuestra. Nosotros no tenemos más que decir y aquí, para lo que quieran, en lo poco o en lo mucho, un granito de arena, si se puede aportar, aquí estamos. No duden en contar con nosotros. ¿Cuál es su nombre, me decís? Yo me llamo Fernando Moreno. Fernando de Ecuador. Sí, de Ecuador. Bueno, de corazón, muchísimas gracias, en nombre de todo nuestro equipo. Y así, señoras y señores, desde acá, de Bellón, ¿verdad?, que así se llama, Bellón, que pertenece a Madrid, con la sonrisa de Xiomara, que hoy está... Es que yo les digo, yo no sé por qué yo me emociono más que la gente con este tipo de historia. Me pasó lo mismo con el nicaragüense Saúl, con otra gente, pero es que de verdad, a mí me alegra este tipo de cosas porque cuando nosotros servimos a gente como ella, cuando nosotros servimos de cualquier forma a aquellas personas que lo están necesitando, Dios no se queda con nada. Y aunque usted crea que está dando, al final lo que está haciendo es haciendo un poquito más arriba o agrandando la cuenta que Dios le tiene a usted. Entonces, gracias por la solidaridad. Aquí vemos... Vea el rostro, el rostro de esta mujer. La niña que allá está, mire, después de estar en la calle, después de estar en la calle, mire, jugando, viendo la tele, haciendo desorden porque son niños, es normal. Es normal, o sea, es algo muy normal en los niños. Y lo bueno es que ella tiene un espacio donde estar, donde comer, donde dormir, donde estar tranquila, no tener que estar llorando. Así que esta historia estoy seguro que a mí les ha conmovido gracias a los que comparten, a los que están pendientes porque apoyamos de diferente forma. Gente que comparte, gente que ha dado 10, 20, 30 euros. Antes de irme, antes de irme, porque aquí en la billetera también, venga, porque a mí me gustan las cosas de forma responsable. Me encontré, ayer me encontré a una pareja de hondureños. Venga, para finalizar. Ayer me encontré a una pareja de hondureños en el metro. Esta pareja de hondureños, me dijo que habían visto su caso, se sacó el esposo, que no recuerdo el nombre, pero aquí está, 20 euros. Y también su esposa sacó 15 euros y le mandaron 30 más. Entonces, es una pareja de hondureños que, imagínense, la gente en el metro, en cualquier parte, ¿qué les quiere decir también? Porque no me quería quedar con esto. Pues, agradecerle bastante, muchísimo, por lo que están haciendo por nosotros. Porque también me pasó ayer. Me dice un chico, tú eres la chica del video, sí. Te la reconoces. Y yo, sí. Y me dice una amiga, Xiomara, te has hecho famosa. Y yo, Dios mío, que hasta dónde llegué, digo yo. Pero nada, pues, agradecerles a todos por el apoyo que me han estado dando. Que Dios la bendiga, Xiomara, que Dios le dé sabiduría para sacar adelante esa pequeñita, porque al final, como padres, sabemos que es lo que queremos siempre, sacar adelante a nuestros hijos. Quisiera seguir hablando más de este caso, pero ahí le vamos a estar manteniendo al tanto. Ya ella está bien. Gracias a Jorgito Banegas, que hoy me acompaña en cámara. Gracias a todos los que forman parte de nuestro equipo. Seguimos con más historias. Por ahora, pues, ya, gracias a Dios, esta ha terminado en un final feliz. Y les tendremos más informados en torno a la situación de Xiomara, que gracias a Dios ya no está en la calle. Que Dios me lo bendiga. Y nos vemos en una nueva historia de migrantes. Historias de migrantes.